¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Y bueno amigos, muchos me han estado preguntando que si van a venir nuevos estadios y qué va a pasar en FIFA 21. Bueno, la realidad es que sí amigos, sí van a venir nuevos estadios mexicanos para FIFA 21 ya de manera oficial. Ahorita vamos a ver cuáles son estos estadios. Y es que la verdad me estaba esperando un poquito más por si por ahí salía algún otro partner de la Liga MX que pues obviamente le estarían incluyendo su estadio. Pero bueno, de momento vamos a ver cuáles son estos nuevos estadios. Igual pues quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Estamos cerca, cerca amigos de verdad de llegar a 75 mil suscriptores. Así que suscríbanse, es completamente gratis. Y recuerden pues llegando a 75 mil suscriptores estaremos regalando una copia de FIFA 21. Así que vamos a comenzar con esta nueva información de estadios mexicanos para FIFA 21. Como todos saben, actualmente la Liga MX solamente cuenta con un estadio licenciado dentro de FIFA. Así es, y tenemos que remontarnos hasta FIFA 98 cuando fue incluido por primera vez. Estamos hablando por supuesto del mítico Estadio Azteca. Este estadio prácticamente ha estado en todas las sagas de FIFA desde que la Liga MX fue licenciada por primera vez en el año 2004. El Azteca por supuesto que a lo largo de los años ha tenido mejoras y en FIFA 21 no será la excepción. Como todos sabemos, actualmente el estadio Azteca ha sido remodelado. Por lo cual es un hecho que estará completamente cambiado para FIFA 21. Bueno, si recordamos, el América fue partner de eSports el año pasado y bueno, pues fueron, escanearon a todos sus jugadores. Y actualmente así es como luce el Estadio Azteca. Podemos ver que es un estadio que no lo han modificado desde hace prácticamente unos 7 u 8 años. Y la verdad que las modificaciones que sufrió la última vez, pues lo hacían ver como un estadio bastante interesante. Pero al día de hoy ese estadio es completamente diferente. De hecho, hoy en día ya podemos ver cómo lucirá el Estadio Azteca 100% remodelado. Esto gracias al juego de la NFL Madden que pues también es propiedad de eSports. Así es, el Estadio Azteca ya viene renovado en este juego desde el año pasado. Yo de hecho creí que iban a meter el Estadio Azteca ya renovado pues con el partner de la América. Pero vimos que eSports se guardó los estadios, nada más sacó rostros. Esto tiene sentido tomando en cuenta que pues ya los agregaron hasta febrero. Ya que prácticamente el juego iba a la mitad. Entonces lo van a meter como una novedad importante para FIFA 21. Y si bien hoy sabemos que ya el América actualmente no es partner de eSports. Pues la selección mexicana sí le ha estado dando mucha publicidad a eSports. Dentro de sus redes sociales oficiales. Incluso aparece como uno de sus patrocinadores. Por lo cual pues más que como estadio 100% remodelado de la América. Lo van a manejar como de la selección mexicana. Y así es amigos, como están viendo en pantalla es como hoy en día se ve el Estadio Azteca. Dentro de los videojuegos de eSports. Podemos ver que es completamente diferente. Está 100% renovado a como hoy en día lo podemos encontrar. A comparación por supuesto de como se veía antes. La verdad que esta renovación que pues ya podemos ver en Madden. Pues se ve bastante, bastante bien. Disculpen si estoy pronunciando mal el videojuego de la NFL. La neta pues casi yo no juego ese juego. Y no sé muy bien como se pronuncia. Igualmente a destacar un dato. Es que un caso similar pasó con el Atlanta de la MLS. Este estadio lo agregaron en Madden 2018. Y apareció dentro de FIFA por primera vez en FIFA 19. Y pues hoy en día es uno de los estadios que tenemos dentro de FIFA. Entonces me imagino que va a ser similar a eso. Igualmente pues recordemos estuvieron en el estadio Azteca. Han estado los de eSports con lo del Partners de la América. Y bueno pues vemos que incluso pues ya dentro de uno de sus videojuegos. Ya viene modificado. Así es como luce hoy en día el estadio Azteca. Y esperemos que sea el mismo caso que con el Atlanta. Yo estoy 100% seguro que va a venir renovado el Azteca. Si o si. Vamos con el segundo estadio mexicano. Que estará en FIFA 21. El cual es el de los Pumas de la UNAM. Estamos hablando del Olímpico Universitario. Que se ubica pues en el Pedregal. En el sur de la Ciudad de México. Incluso yo vivo muy cerca de donde está ese estadio. Entonces pues ya todos sabemos por supuesto. De la alianza de Pumas con eSports. Desde el año pasado. Y de hecho pues tenemos evidencia de que los desarrolladores de eSports. Estuvieron en las instalaciones de Pumas. Y por supuesto pues que se dieron sus vueltas por el estadio para escanearlo. Así es el estadio de los Pumas. Pues es otro estadio que va a venir sí o sí con la alianza de eSports. Recordemos que todos los equipos que son partners. Pues dentro de su exclusividad. Está que le escanean sus rostros. Y que les añadan su estadio. Mismo caso que con el América el año pasado. Creo que ya vieron muy. No sé. Como que no lo vieron muy adecuado. Meter el estadio. En fechas que pues el videojuego. Pues ya estaba prácticamente a la mitad. Lo de los rostros. Pues dijeron pues bueno vamos a meterlo. Pero lo del estadio se lo guardaron sí o sí. Para la nueva entrega que será de FIFA 21. Incluso los primeros videos publicitarios. Daban más referencia a la inclusión del estadio universitario. Que a los Scanned Face que les metieron a Pumas al final. Así que pues sí amigos. Es un hecho que vendrá el estadio de los Pumas. En la versión de FIFA 21. En la versión final. Recordemos que incluso lo que sí metieron. Fueron estadios de equipos sudamericanos. Pero esto más que nada siento que fue por lo de la Libertadores. Tenían que meter estadios exclusivos. Y pues creo que metieron el de Racing. Y el de Independiente. Si no mal recuerdo. Entonces pues bueno es un hecho. Tendremos el estadio olímpico universitario en FIFA 21. Esto es sí o sí. Ahora vamos con el tercer estadio que estará en FIFA 21. Aunque desgraciadamente este estadio estará incluido hasta actualizaciones futuras. Ya cuando el videojuego haya salido. Estamos hablando del Volcán. Es el estadio de los Tigres. Recordemos que recientemente los Tigres hicieron pues una alianza con eSports. Y de hecho sacaron un comunicado. Donde hablaban de la alianza que iban a tener con eSports para FIFA 21. Donde comentaban que iban a pues meterle sus rostros licenciados. A todo el plantel del primer equipo de Tigres. Así como al Tuca Ferretti. Pues igualmente en ese comunicado comentaban. Que también iban a meter su estadio para que vivieran una experiencia única todos sus aficionados. De hecho por aquí tenemos el comunicado. Donde dice Electronic Arts y Tigres firman un acuerdo global. Y bueno pues nos comentan aquí en este comunicado. Que pues Tigres firma un convenio de cooperación. Que permitirá a ambos brindar más y mejores experiencias. Tanto a los seguidores del club. Como a los fanáticos de eSports FIFA. Dentro del videojuego. Tigres se convierte en el segundo equipo mexicano. En contar con un acuerdo de cooperación en esta temporada. Y bueno pues en este comunicado. Pues comentan que el junto con Pumas. Pues son los únicos equipos que tienen esta alianza. Comentan que pues van a hacer lo mismo que otros equipos de Sudamérica. Comentan a Racing. A la Universidad Católica de Chile, etc. Y pues aquí mismo en el comunicado. Comentan que pues van a escanear a todos los jugadores. Desde el primer equipo de Tigres. A Gignac, a Javier Aquino. Van a licenciar incluso a su director técnico. El Tuca Ferretti. De hecho pues hace un tiempo yo le subí un mod. Donde como se vería más o menos el Tuca Ferretti. Ya dentro de FIFA. Y bueno pues ya también hasta abajo pues aparece. También el acuerdo permitirá en un futuro cercano. El escaneo del estadio más pasional del fútbol mexicano. Por supuesto haciendo referencia al Volcán. Recordemos este comunicado es 100% oficial de Tigres. Ellos subieron el comunicado. Y ahí mismo ellos ponen que van a poner el estadio escaneado. Obviamente comentan que por lo de la pandemia. Pues van a esperar una fecha adecuada. Para que se puedan reunir. Escaneen a los jugadores. Y también pues escaneen el estadio. La ventaja de esto es que lo hicieron oficial. Dos meses antes de que salga el videojuego. A comparación de América y Pumas. Que en su momento pues lo hicieron cuando el juego ya había transcurrido. Por lo cual los agregaron hasta febrero. Entonces tengo la esperanza de que por lo menos para noviembre. En una de las actualizaciones que siempre mete muy importantes eSports por esas fechas. Pues ya incluyan el Volcán. Así que bueno chicos. Díganme que opinan de estos nuevos estadios que estarán disponibles para FIFA 21. Pusimos al estadio Azteca como nuevo estadio. Porque pues lo van a remodelar para esta nueva entrega. Yo la verdad que estoy muy emocionado de jugar ya FIFA 21. Y de ver las novedades que nos esperan a los Mexas para esta nueva entrega. Así que pues bueno amigos. Hasta aquí toda la información que tengo relacionada a los nuevos estadios que estarán para FIFA 21. Por supuesto que no olviden dejar su like. Esto me ayuda a que YouTube comparta con más seguidores el video. Igualmente pues de nuevo invitarlos a que se suscriban. Recuerden que conforme lleguemos a cierta cantidad de suscriptores. Estaremos dando premios aquí en el canal. Ahorita ya somos más de 73 mil suscriptores en el canal. Llegando a 75 mil suscriptores estaremos regalando nuestra segunda copia de FIFA 21. Completamente gratis para cualquier plataforma. El único requisito es que estén suscritos para participar. Así que pues yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.